¿Y quién sigue aquí? Tengo yo de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo Me he travesado por la flecha que divide un corazón De un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cita de otros brazos, donde te entrega sin amor No puedo ver en tu mirada, de metales tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú, en la comodidad, llena de soledad Porque sé que me amas Y yo, haciendo vacación, viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú, tú tienes alma de acero ¡Samo de Orquesta! ¡Ángel Venega! ¡Samo de Orquesta! ¡Samo de Orquesta! ¡Samo de Orquesta! Solo yo Mejor sé de ti Que no lo quieres Darme de beber Porque prefieres La corrija de otros brazos Que te entregas sin amor Puedo ver en tu mirada De metal es su color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.